Hola, ¿qué tal? Soy Millian Reyes Solano, editora de espectáculos de Noticias RNN y productora general del programa Música Press. La música, el estar en contacto con los artistas, el conocer sus propuestas, el ver el talento dominicano que hay en esta tierra tan especial, tan única, tan llena de color, tan lleno de ese caribe que se traspasa a través del arte. Es lo que más me gusta. La agrupación Pororo es una agrupación joven, pero sumamente talentosa. Combina muy bien los ritmos dominicanos con los ritmos como el R&B, el soul, el jazz también. También fusiona muy bien la música dominicana con otros ritmos y entiendo que tienen un gran futuro, no solo aquí en República Dominicana, sino también en playas extranjeras. La salsa. Soy salsera de corazón. Solamente con escuchar la salsa, pues los pies se me mueven solos. Lo llevo en el corazón completamente, ese ritmo. Esa riqueza que tiene la salsa es única. Conecto definitivamente con mi alma. Realmente no. Lo difícil fue pues entrar al área que a mí me gusta y que mis compañeros de trabajo entendieran un poco el concepto de lo que yo quería hacer en los medios, que es un poco difícil, porque estoy promoviendo géneros musicales que por lo general no son los que suenan en la radio. Nada. En lo absoluto. Ha sido una gran bendición el trabajar con directores de medios que aceptan mi forma de ser. Nunca me han dicho tienes que vestir de equi manera, tienes que operarte, tienes que hablar de tal manera. No, para nada. Soy muy espontánea. No me gusta seguir patrones, porque creo que inmediatamente ahí sí modifican mi yo. La crianza de mi madre, desde pequeña crecí escuchando buena música, iba a conciertos, veía mucha televisión local. Desde siempre me gustó la música. Estudié también piano y flauta muy pequeña. O sea, que desde niña lo tenía muy claro, que me quería dedicar al mundo del entretenimiento, sobre todo al mundo de la música. Falta voluntad política, sobre todo. Falta que se vea como un elemento cultural que puede mejorar la situación económica del país. Somos la meca musical de todo el Caribe. Y eso podemos monetizarlo. Eso podemos sumarlo al desarrollo económico y social. Porque el talento hay, ahora falta voluntad política e inmediatamente el Estado asume la música dominicana como un elemento que puede cambiar la vida de muchísima gente. Ya el sector privado lo va a ver así y lo va a asumir así. Tenemos países como Colombia que han cambiado su imagen a nivel internacional gracias a la cultura, gracias a la música. Antes era conocida Colombia por la guerrilla, por el narcotráfico. Pero esta movida interesante que ha sucedido gracias a artistas como Carlos Vives o una agrupación reciente como Chucky Town, han cambiado definitivamente. Limpiaron la imagen de ese país suramericano. Sí, son muy escasas. Aquí falta que se apruebe y que se ejecute más que nada la ley de mecenazgo, que es la ley que va a beneficiar a la clase artística dominicana. Sin esa ley vamos a seguir estancados porque lamentablemente cada artista tiene que asumir su mecenazgo, tiene que asumir los costos de una carrera. Y ya luego que ha construido su carrera, que ya la desarrolló, entonces que vienen los inversionistas, vienen las discográficas, pero en principio no hay ese mecenazgo público que pueda ayudar a los artistas a desarrollar su carrera. Preparación, que se eduquen lo más que puedan, que busquen asesores todo el tiempo. Un artista debe de tener un asesor para que le diga cómo manejarse, sobre todo en momentos de crisis. Prepararse porque al final tienen un arrastre que los demás artistas no tienen y son mucha gente que los siguen y creo que pueden ayudar a cambiar un poco la sociedad. Si bien es cierto que ellos no son profesores, no son padres, también sí es cierto que ellos influyen de una manera negativa o positiva en la sociedad. Claro que sí, yo creo que la pandemia vino a reinventarnos. Yo creo que no solo a mí, sino a todos. Aprendimos algo nuevo, conocimos gente nueva, nos acercamos más a la familia. Definitivamente que sí, yo creo que la pandemia al final fue positiva, a pesar de todas las pérdidas, tanto humanas como económicas. Yo creo que si uno pasa balance, nos convertimos en mejores seres humanos.